Si ustedes ven a este enano que está aquí al lado mío, es Hectorino Mide medio metro, es súper chiquitito Y el día de hoy me va a acompañar a hacer el reto de la triple escopeta en Free Fire Así que yo que tú voy dejando tu buen like y me voy suscribiendo Porque este video está muy épico y muy interesante No te quito más tiempo mi bro Empecemos rápido con esto, que me desespero así como tú ¡Vamos! ¡Ya! Gente, ya estamos cayendo, estoy con Hectorino El verdadero rey del M.D. Y es nada de Yabu, ¿eh? ¿Y por qué lo traje a Héctor, muchachos? Porque hoy vamos a hacer el reto de la triple escopeta Vamos a hacer el triple escopetón, loco Así que, caray, hay que lootear todo el mapa para conseguir las tres escopetas Pueden ser cualquier tipo, loco, ¿eh? Ok, ok, mira, te comento, bro, que no caímos en una zona que caemos normalmente, ¿eh? Pero aquí pueden haber escopetas Pueden haber escopetas, pero también puede haber gente que quiera venir a buscar, bro ¿De agua, sí, bro? Uy, 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 pero eso no es una escopeta ¡Uy, primera escopeta, eh! ¿Primera escopetita, bro? Perfecto No, yo creo que está mejor caer aquí porque, imagínate, no podemos matar a nadie, bro Sin escopeta, entonces, está bueno caer acá Es verdad, es verdad, no, sin escopeta no podemos matar a nadie, loco Tú como vas, no ves nada todavía, escopeta, nada Yo tengo ninguna escopeta, pero... Fetín, bro Fetín... ¡Uy, hermano! Tengo otra maga aquí, bro, tú me avisas y te la paso Llévatela, llévatela, llévatela por ahora Doble mag, pero es el reto de la triple escopeta, bro Claro, pero después me la vas dando, bro A ver, a ver, a ver Me la llevo, me la llevo, man, ¿dónde está que está, bro? Tú looteas, bro, tú looteas Yo looteo, manito, yo looteo O sea, eso quiere decir, bro, que jugando de esta manera tenemos que rushear como unos verdaderos enfermos kamikazes, bro Así es, mi loco, eh Yo creo que es un carro, bro Un carro Un carro, bro, full carro Llegamos, nos bajamos y listo, ¿no? Mira, acá hay un carrito, bro Acá hay un carro Ufff, ufff A ver Tú solo, mi bro Buenísima Llegó el rey de la escopeta, bro ¿Dónde está? Ahí está contigo Míralo, míralo Yo lo voy molestando por el lado Míralo, ahí está tuyo Bro, me quedé quieto Uy, mira ¿Qué tal, puedo creer? ¿Está arriba? No, está abajo, está abajo Puso pared Uy, si me fuese a traer el carro hasta aquí, hasta aquí lo buscamos a ese ¿Dónde está? Creo que está detrás de alguna de estas cajas, bro ¿Te dices tú, me la juego? Sí, sí, sí Me la juego, bro Me la estoy jugando, loco ¡No estoy jugando, loco! ¡Aaah! ¡Aquita, quita! ¿Dónde está? Por el otro lado, búscalo por el otro lado ¡Uy, suelito! ¡Vaamooooooos! ¡Dios! El rey de la medida El rey de la medida Bro, no seré yo el rey de la más pisada, bro Pero, bueno, doble escopetón Te falta uno Vamos a lutear toda esta zona, bro Para ver si conseguimos las escopetas que hacen falta, loco Dale, dale Yo creo que sí vamos a conseguir Igual, ojo Tú no tienes tus escopetas todavía, bro Todavía no tengo Pero no he hecho trampa, bro Yo no la estoy pegando Y la estoy matando, bro Es verdad, es verdad ¿Lo estás haciendo, bro? Es verdad, es verdad Eso sí es verdad Mira, tú luteas por allá Yo luteo por aquí Te aviso que veo ¿Será que actualizo de nuevo? Una vez más Dale Bro, hay una espada ¿Te la llevas? ¿Una espada? Sí A ver ¿Te la llevas? Sí ¿Te llevas la espada? Me la llevo, me la llevo ¿Te vas a llevar la espada? Mira, ahora yo te metí Yo te la metí entonces Pero no tengo dinero Me faltan 100 pesos Toma, toma, toma Dame Toma, toma, toma Ahí te dejé Ahí te dejé Listo ¿Reclamo, bro? Yo te pregunto todavía ¿Te vas a llevar la espada? Y tú Me la llevo, bro, me la llevo Me la llevo la espada ¿Qué? ¡Uy! ¡Triple escopeta, Tore! ¿Conseguiste la triple, bro? ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Vamos! ¿Para dónde estás, bro? Aquí está el carro Aquí hay un poco de carro también Mira, mira, aquí hay uno, bro En la garita No, arriba, mira Mira, arriba Subió, subió Mira, no, 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 te baje No te baje, bro Cuidado de arriba Este está tocado, Kri Ok, arriba me están dando Vamos a subirle los de arriba, vamos Sí, sí, sí Dame un momento, dame un momento Dame un momentito Bueno, empúrale, 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 carnal Dame un momentillo, mi bro ¿Nos vamos en el carro? Ah, no, nos destruyeron el carro, ¿no? No, no, aquí está mierda Ah, está bueno, está bueno Ok, voy Voy a dar la vuelta por allá Doy la vuelta a la manzana Y atacamos desde arriba, eh Me asusté, loco Porque escuché, ¡pah! Sí, 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 sí Me asusté mucho Tranquila, tranquilo, tranquilo Ahora se viene, ¿eh? Ahora se viene, se viene, muchachos Sí, piloto, bro Bro, ¿cuántas descomendas tienes? Tengo las suficientes, bro, para matar A ver, a ver Ya le están de frente, de cara De jeta, bro De jeta Uy, dos Arriba, arriba No, no, no No te baje, no te baje Ni a palo, ni a palo No, no, porque nos iba a ganar altura Ok, ahora acércate Vamos acercando No hay de otra, bro Vamos, ahí vamos ya Va a ganar, se al moco verde Uno se fue para atrás, ¿no? Sí ¿Y el otro? Está aquí, está aquí Está el otro señor también Aquí está, aquí está el otro Ok El otro está aquí, cerquita ¿Lo tiene? ¿Tiré? Buenísima Por cerro ¿Qué escopeta ticas tenía? Tenía escopeta, ¿no? Uy, tenía la doble cañón ¿Te la lleva? ¿O no? ¿No? Me la lleva, me la lleva, me la lleva ¿Dónde está? ¿Tú qué tiene? Yo tengo M10 y Mac Ok, yo tengo dos tiros y M10 Ok, ok, sirve igual Vamos a buscar este loco ¿Dónde está? No creo que esté muy lejos Luego queda mucha gente Y la zona ya está cerrada Comprimos llave Digo, compremos lista eliminación Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente Eh, estoy loco Hay una moto ¿Dónde yo la moto? No va, no va, no va, no va, no va No va, no va, no va No, va, no va, no va, no va ¿Qué tan loco? A ver Puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? ¿Comprale esta eliminación? Sí Uy, loco, es muy arreglado, ¿eh? Ahí también, lo está, le puso la pared roja Lo tiraron, lo tiraron, lo tiraron, aprovecha, rematalo No, no lo pude rematar Lo tiraron, le pegaron un... Ay, mira, mira El de arriba, el de arriba ¿Buena? ¿Lo bajé? ¿Qué haces, servicio? ¿Qué haces, mi cri? Vámonos ¿Y el otro dónde está? Bro, yo me quería robar este, no pude Loco No, que se la despega, loco De ahora, cuanta idea tenía Estaba en el piso, loco Ok, ok, ok No sé dónde está Mira, en la L En la L de la izquierda hay gente, bro ¿Quieres con una lanzadera llegarle? ¿Tienes lanzadera? ¿No crees que se ha arriesgado? ¿O crees que hay que hacerlo, bro? Sí, hay que hacerlo Hay que hacerlo, lo hacemos ¡Míralo, míralo, en el medio! ¡Tore! Creo que sí fue arriesgado, ¿no? Aquí hay un montón de gente Ah, lo mataron Lo mataron desde arriba No, no, está aquí mismo, está aquí mismo Buenísima ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! Buena, buena, buena Vámonos, seguimos, seguimos, seguimos Cuidado, loco Cuidado, Torek Cuidado, Torek Vamos Cierra No, bueno, ¿a dónde cierra? ¿De dónde venimos, loco? No, pero está bien Bueno, mira un carro, carro, carro Torek, Torek Hay que buscarlo Me está disparando de atrás, loco Hay que buscarlo Hay que buscarlo Hay que buscarlo No puede ser No Póngame otra para ahí Yo me oscuro, yo me oscuro ¡Escupetea, escupetea! ¿Se cura? Sí Buena ¿Y su primo? No sé, me tengo que curar Hay un carro, no te preocupes Rápido, 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 rápido El carro está por la derecha ¡Dios, loco! ¡Vamos! Lo salvaste, ¿qué? Qué bueno que teníamos Ori, bro Para que tú no te preocuparas Si Si Pero ya perdimos una Ori, ¿o? Uy, tenemos gente enfrente, loco Ok, ok Ese es el compa Hay que atropellarlo Lo bajamos y le caemos, bro Son dos, son dos, ¿eh? Son dos, entonces no No, vámonos, vámonos No, 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 vámonos Está complicado, loco Ok, hay que ir al carro El carro es la salvación, bro Tú solo curate con botijini Y luego vamos al carro Estoy allá en el carro Curate con botijini Curate con botijini Cuéntate Vamos a zonar Vamos a zonar ¡Cúrate, cuérate, cuérate, cuérate! No, ya no llego No No Tú puedes, Jan Tú puedes, tú puedes Huye Es uno solo No le tengas miedo Es un manco, bro Pero hay más que no tengo paz Cúrate, cúrate, cúrate Llega a zon y cúrate Qué buena, bro Se murió eliminado No No, no, no Se va a hacer un guardia eliminado, ¿sí? Sí ¿Sí? Se murió eliminado Bueno, te quedas tú contra el mundo, bro Pero no te puedo reiviar ahí La verdad No, 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 no Ya está Agua, loco, loco El carro, sí ¿Será? Tú dices que llego Sí, va Si no hay nadie, sí Sí, ¿verdad? ¿Cuántos botiquines tienes? Tengo Cuatro de los fuertes Sí, sí, sí Sí, sí No tengas miedo Échate uno ¿Ya? ¿Échate un bote? Bueno, sí, sí, sí ¿Otro eso? Ok Vete en el carro Me voy Me voy Cochete los botes Lo estoy echando Lo estoy echando Lo cojo me regaña pero lo estoy echando La L, la L, la L Yo voy a la L Siguiente ahí y lo mata, bro y el paso y el paso de revolución me quebraron yo voy contigo bro yo te voy apoyando y rompiendo las paredes, no voy a matar a nadie, solo voy a romper las paredes a la gente mira hay una en la casa arriba, si no quiere que lo tumbe o si, tu tumbalo que yo si tengo que jugar con triple escopeta yo digo que aguantemos aquí hasta que cierre la zona final que se maten ellos ahí, no me interesa nada, va muy bien la partida buenisima fastidio, fastidio, fastidio te aviso que veo por atras derribado, lo mataste de una? no, arriba no a ver bro, si le puedo pegar uy hermano, no llego eh no llego bro, no llego chavalín ya lo bueno es que no tienen casco bro a ver, quedan esos dos y uno que anda sueldo uno que anda desacatado ya lo vi, vi el que anda sueldo bro vi el que anda sueldo eh y viste los dos que se tiraron, no? si, si, mira vamos acercando bro, en otro momento acuerate que tu puedes disparar con arma que tu quieras dale dale, queda uno queda uno, queda uno bro, queda uno y ganas depreta bro vamos no te ganes no te ganes con la triple escopeta bro vamos el triple escopeta es loco hermano, vamos vamos loco, vamos un ojo 39 puntos vamos vamos gente, vamos